Está recién hecho Perfecto, Batillar, gracias Que lo disfrutes ¿Quieres azúcar? No, gracias Fikret, ¿has visto a Mud Yan? ¿Cuándo? ¿El día de hoy? Hoy, o puede ser ayer, recientemente ¿Por qué preguntas? Porque preguntó por ti ¿Preguntó por mí? Preguntó si tenías algún problema ¿Qué dijiste? Que estabas bien Pero ¿Pero? Me impresionó mucho e inventé una excusa ¿Qué le dijiste? Solo que tenías una novia en Alemania Que tenías problemas con ella Y que por ella es que estabas tan preocupado todo el tiempo ¿Qué fue lo que hiciste? Tenías una novia que se llamaba Mónica Sí, ajá Me dijiste una vez que se intentó cortar las venas Y cuando me presionó tanto, yo solamente Me acordé de eso y se lo dije ¿Y pensaste que decirle algo que pasó hace años Era mejor que decirle cualquier otra cosa? ¿Y qué le decía? ¿Le contaba la verdad, Fikret? ¿Eh? Fikret vino a Kukurova solo para vengarse No le importa a nadie Solo quiere destruir a los Yaman ¿Querías que le dijera que estás haciendo tantas estupideces? ¿Solamente porque no sabes controlar tu rencor ni tu ira? ¿Eh? ¿No ves que está enamorada de ti? Munchan te ama Y es muy evidente para todos Se siente mal por ti Y se preocupa todo el tiempo También me preocupo ¿Ah, en serio? Entonces debiste haberse lo dicho No debiste darle esperanzas Debiste haberle dicho que no tienen un futuro juntos Mira Nunca es tarde para decirle y ser honesto Está bien Cometiste un error Eso pasa Pero no puedes corregirlo con otro error, Fikret Porque Debes pensar bien lo que harás Aunque sea de ahora en adelante Haz lo que sea correcto Tanto para ti como para Munchan Tanto para ti como para Munchan Todas para ti como para Munchan Tanto para me H Wah No, no. No, no. No, no. Identificación personal ¿Muchan? ¿Pasa algo? Estoy muy triste, señora Nasire. Todo lo que toco me lastima y no entiendo por qué. Lo repito. La desaparecida es Zuleyha Yaman, 1.70 de altura, ojos color verde, cabello castaño. Ella y su vehículo con placa 01ZB2356 no han sido vistos desde la mañana del sábado. Alerten a todas las unidades, fuera. Todas las demás unidades ya fueron notificadas, señor Demir. Gracias, comandante. Dijo que la señora Zuleyha se le vio por última vez en la firma. ¿Hay algún mensaje que hayan dejado ahí? Se fue sin decir una palabra. ¿Y padece alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Algún familiar o amistad con quien podría estar ahora? Revisaron todos los posibles lugares. Nadie la ha visto. Señor Demir, lo siento, pero es mi obligación preguntar esto para ayudar a la investigación. ¿Su esposa podría tener alguna razón para abandonarlo? Ya que desapareció junto con su automóvil, existe la posibilidad. No es posible que lo haya hecho. Se habría llevado a los niños. Entiendo. La encontraremos. Bien, se esperaron hasta que Demir apareciera para llamar a la policía y así buscarla. Solo espero que no sea demasiado tarde. Permanezcamos positivas. Verás que todo saldrá bien, Sermin. Sí, yo también lo espero. Solamente espero que la puedan encontrar a tiempo. Señora Sermin, van a encontrar a la señora Zuleyha a salvo. ¿Y qué estoy diciendo, Sany Yeh? Exactamente estoy diciendo lo mismo. Digo que la van a encontrar. Solamente espero que la puedan encontrar a tiempo. Yo lo contestaré. ¿Hola? Es la mansión Yaman, lo escucho. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién llamó? ¿Qué fue lo que dijeron? No dijeron nada. Quizás se equivocaron. ¡Señora! ¡Señora Zuleyha! ¡Papá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todavía eres mi esposa, aunque tu corazón, tu alma y tu cuerpo no quieren estar conmigo. Me enamoro de ti todos los días. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene un corte profundo en la pierna. Dame una gasa para limpiar. Vamos, enfermera, hágalo rápido. Tiene deshidratación. Tenemos que suministrarle suero. Su temperatura es muy baja. Parece que tiene hipotermia. Traiga todas las mantas que encuentre, ¿de acuerdo? Claro. Dese prisa, por favor. Espero que los perros sí puedan encontrarla. De lo contrario, tenemos que prepararnos para lo peor. Sermin. Sermin, te estás escuchando. ¿Cómo puedes estar diciendo algo así? Necesitamos esperanza. ¿Puedes verlo? Bueno, soy honesta, perdón. A mí también me preocupa mucho. Pero, ¿y si los niños quedan en la orfandad? Sermin, escucha lo que estás diciendo. ¿Eso quieres, que se queden huérfanos? Deja de pensar así. La van a encontrar y no le va a pasar nada. Se reunirá con sus hijos. A Sermin le encanta decir cosas horribles, al igual que a Fadik. ¿Hola? Hola, señora. Soy Ali Rahmet Fekeli. Señora Ali Rahmet, por favor, dígame que tiene buenas noticias. De hecho, sí las tengo. ¿Ya lo encontraron? Sí, así es. Pero tuvo un accidente en el bosque. Cayó en una trampa para osos. ¿Qué? Fue mala suerte. Estamos en el hospital y el doctor la está atendiendo. ¿Y qué pasó? ¿Pero cómo se encuentra? Estaba deshidratada, pero está bien y se va a mejorar. La bota que estaba usando impidió que la trampa llegara al hueso. Tiene daño en el tejido cutáneo, pero no es algo muy grave. No tiene daño interno, no tiene fracturas, ni se dislocó. A decir verdad, tuvo demasiada suerte. Pero estuvo deshidratada por mucho tiempo. Eso sí es un poco grave. Pero el suero que le dimos le ayudará. No se preocupe. Se lo agradezco mucho, doctor. Es mi trabajo. Estaré por aquí. Regresaré. Bien. Se recuperará. Gracias. Me aterré al pensar que algo te había pasado. Ahora sé que no puedo vivir sin ti. Pensé que podría amar a alguien más. Pero solo te puedo amar a ti, Zuleyha. Puedo entender a Demir. Su esposa no está y no se sabía si estaba viva o muerta. Estaba buscando desesperadamente a Zuleyha. Estaba de luto, así que lo entiendo. Era obvio. Claro que sí. No es fácil. Así es. Pero, ¿qué hizo el comandante? Ay, al menos Demir tenía una idea de qué hacer. Oh, parecía que era su primera misión. Le quedaba grande la posición. Solo aparecía con su mapa. Y le decía a Demir que él la había buscado, pero que no aparecía. ¿Y qué más podía hacer Demir? Estaba sugiriendo pedir ayuda de otras personas también. Estaba desesperado y solo quería encontrar a Zuleyha. Pero no se les ocurrió la gran idea que les di yo. Usen perros de búsqueda. La van a encontrar en la mitad de tiempo que con esos soldados. Entonces, ¿fue tu idea? Por supuesto que sí. Bravo, Sermin. Lo hiciste muy bien. Bravo, Sermin. La verdad, lo pensaste bien. Gracias a ti la encontraron. Ay, no me gusta tomar crédito porque fuimos todos. Pero sin mí no hubieran encontrado a Zuleyha. Ay, de hecho, incluso el comandante dijo, señora Sermin, no sé cómo no se me ocurrió eso. Porque de no haberlo hecho, probablemente estuviera muerta. Se podría decir que yo la salvé. ¿Y a los perros cómo fue que los trajeron? Ja, ninguno de ellos tenía idea de dónde encontrar a los perros. Ay, pensaban traerlos desde Estambul o los iban a pedir desde Ankara. Ay, era mejor pedirlos desde Francia. Tuve que decirle sobre un señor aquí. El señor Oqués tiene una granja y él entrena perros. Les dije que se los pidieran a él. De no haberles dado esa orden, Zuleyha ya estaría muerta. ¿De verdad no entiendo a esos hombres? Ay, siento que yo debería ser su comandante. Estoy segura de que lo haría mejor que cualquiera de ellos. Qué incompetentes, claro. Ay, no. No puede ser. Oye, pero, ¿qué estaba haciendo Zuleyha Sol en aquel bosque? ¿La llevaron a la fuerza y la dejaron ahí? Obviamente, eso todavía no lo sé. Ay, pero en el momento en que lo sepa, les contaré con detalles. Lo importante es que ella está a salvo. Y eso es muy bueno. Así es. Qué bueno que está bien. Es cierto. Estábamos muy preocupadas por ella. Demasiado. Por cierto, ¿ya sabes dónde estuvo Demir durante dos días? Empresa Algodonera Zijan. ¿Son todas las facturas? Es todo, señor. ¿Y las notas del envío? El contador las está haciendo. Está bien. Pero no se vayan a ir sin ella o nos multarán. Claro, señor Fikret. De acuerdo. Buen viaje. Gracias, señor. Me lo ocultaste. ¿Cuántas veces te pedí que me compartieras tus problemas para poder ayudarte? Te pregunté si había algo que debías saber porque era mi derecho que lo dijeras. Pero no me dijiste nada. Yo te dije todo sobre mí. Incluso te conté sobre Yilmaz. Pero no quisiste ser igual de honesto como yo. Tienes razón, me pediste que te lo contara y no lo hice. Discúlpame. ¿Era tan difícil decirme que tienes una novia en Alemania y que piensas en ella? Pero eso no es verdad. Es historia. Ella ya no es mi novia y ya no hay... No sigas. No digas que no hay nada entre ustedes cuando hay una mujer que se corta las venas por Tifigret. Muyan, la verdad no sé por qué hizo eso. Pero en serio, ¿no? Ahora escúchame. Tú y yo a partir de ahora somos dos extraños que solo por casualidad viven en la misma casa. Si no puedes hablar conmigo sobre tener una relación así con alguien, nunca va a pasar nada entre nosotros. ¿Entiendes? De eso estoy muy segura. A partir de ahora solo serás el tío de Keremali que vive con nosotros y nos veremos en el desayuno de vez en cuando. Eso es todo. Por favor, no hagas esto. Cada palabra que estás diciendo me está rompiendo el corazón. No podría soportar vivir como dos extraños bajo el mismo techo cada vez que te veo. No tienes por qué verme. Vete a Alemania. Allá hay una mujer que arriesgó la vida por ti. Alguien que es lo suficientemente importante para ti como para que seas feliz conmigo. Vete con ella. Y no vuelvas. Uyan. Déjame tranquila. No pienso vivir otra vez lo mismo. Aquí tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfrútelo. Hasta luego. Vamos ya. Buen día. Bienvenidas. Buenos días. Queremos tres piezas de este. Mejor cinco. Enseguida. ¿Estas otras piezas están frescas? Todo nuestro pan es del día. Están recién hechos. ¿Cuáles le gustan? ¿De papa o con queso? Que sean dos de cada uno, por favor. Es un alivio que a Zulejala encontraron. Sí, gracias. Está en el hospital, ¿es cierto? Así es, pero ya se encuentra bien. De hecho, vamos a ir a visitarla ahora. Me da gusto que esté mejor. Por favor, salúdela de mi parte. Gracias. Sí, lo haremos. ¿Y qué estaba haciendo sola en el bosque? ¿Perdón? ¿Y eso a usted qué le importa? Ella es la señora de la mansión Yaman. Creo que tiene derecho de ir a caminar. No tiene que andar dando explicaciones si quiere salir a caminar. Por supuesto. El vorex salió del horno. ¿Quisieran un poco? Déjeme verlo. ¿Crees que es fresco? Se ve bien. Hay que llevarnos un poco. ¿Medio kilo? Señora Gulten. ¿Me está hablando? Sí, ¿acaso no se llama así? Salga un segundo, por favor. ¿Qué? ¿Ese señor no es el vendedor de maíz? Creo. ¿Y qué te quiere decir? No entiendo. No sé. Ve a averiguar. ¿Ya se decidieron? ¿Se iban a querer vorex? Me voy a llevar medio kilo, por favor. Dígame, señor Ismael. Preferiría no decir esto a mitad de la calle, pero la verdad es que ya no puedo esperar más tiempo. ¿Qué es lo que ya no puede esperar más tiempo? Hablo de su deuda. No me han pagado desde hace tiempo, porque si ya no me van a pagar, me quedaré con todo. ¿Cuál deuda? ¿De qué me habla, señor Ismael? Cafúr me pidió la cantidad de dos mil. Dijo que iría a Alemania y me dejó en garantía los títulos de su propiedad. ¿Empeñó con usted mis escrituras? Dijo que me pagaría en moneda alemana. Y aún no lo ha hecho. Dice que lo hará, pero si no me va a pagar, entonces tendré que reclamar esa propiedad. Muchas gracias. Que tenga buen día. Espere. ¿Usted no sabe nada de eso? ¿Él me dijo que sí? Claro. Sí me lo dijo. Se me olvidó. Yo hablaré con él y me encargaré de eso. Por favor, hágalo, señora Gultén. Que tenga un excelente día. Gultén, ¿qué te dijo? ¿De qué hablaba que no sabías? No es nada, Fadik, ven. ¿Pero a qué te referías con que hablarías con él? No es importante. Vamos que ya debieron haber llegado. Hola, mi amor. Te extrañé mucho. ¿Tú también me extrañaste, mi vida? Claro que te extrañó, igual que nosotros. Estábamos muy aterrados. Nos preocupamos tanto. Mamá está enferma, hijo. Pero se mejorará e iremos a casa, ¿de acuerdo? Mi amor, también te extrañé a ti. Solo estuve pensando en ustedes. Hola. Mis amores. Me dio mucho miedo no volverlos a ver, mi amor. Ya no diga eso. Lo bueno es que ya estás de regreso, es lo importante. Tenía tanto miedo, Gultén. Pensé que no los iba a volver a ver. Pero sí lo hiciste. También tuvimos miedo. Nos preocupaba que no la fueran a encontrar a tiempo. Gracias, Ani Ye. Yo también me preocupo por ustedes. Eres importante para nosotros. De verdad. Zulija. ¿Qué estabas haciendo en ese bosque tú sola? Demir, mira. No recuerdo. No recuerdo a qué fui. Ya despertó. Gracias. No la están cansando mucho, ¿verdad? No, solo estábamos hablando. Muy bien. ¿Cómo se ha sentido? ¿Bastante bien? De hecho, sí, aunque un poco cansada. Y sus niveles pronto volverán a la normalidad. Qué alivio escucharlo. Sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo me darán de alta? Eso ya lo decidiremos mañana. Porque primero hay que estabilizar todos sus signos. Hay que aguardar. Pero mientras se quedará esta noche. Doctor, ¿es normal que no recuerde algunas cosas? Claro. De hecho, la pérdida de memoria es bastante común en casos como el que le sucedió. Pero con el tiempo recuperará la memoria. Que se mejore pronto. Ah, por favor, no la abrumen demasiado. Gracias, doctor. Doctor, déjeme ofrecerle un poco, por favor. Trajimos pan. También trajimos vorek. ¿No quiere? Voy a tomar un pan. Se lo agradezco mucho. Sí, disfrútelo. Ay, mi niño. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Ven, ven, mi amor. Ay, mi amor. Te extraño mucho, mi niño. ¿También me extrañaste? No. 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 Buenas noches Buenas noches De hecho, iba a preguntar ¿No vamos a preparar comida para Zuleiha? Ah, no, 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 aún no lo permite el doctor Que debe empezar a comer gradualmente Entonces nos vamos a esperar a que salga del hospital para preparar algo Tuvo mucha suerte de no morir de deshidratación ni de hambre en todo ese tiempo Uy, qué bueno Hola, buenas noches Buenas noches, Zetín Ven, siéntate un momento y come algo Claro, lo haré, Sanille Ay, no, Zetín Preparé comida en la casa y vamos a comer allá Ya estoy lista, así que vámonos Buen provecho a todas y buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches Gulten, ¿pero qué sucede? ¿Pasó algo? No, para nada, Zetín ¡Gulten! Espérame ¿A dónde vas tan enojada? ¿Por qué estás así? Debo saber ¿Ah? Actúa muy raro Tome Ya después me contarás Gracias, Anille Sí Hablaremos después Gulten, ¿estás segura? Estoy bien, Zetín No pasa nada, tranquilo Estaba preocupada por Suleija Ella se quedó tirada en el suelo sin agua ni comida por días Imagina si hubiera muerto Ya no digas eso ni hipotéticamente ¿De verdad que por eso estás así? Claro que sí ¿Y por qué me estás viendo así, Zetín? No lo sé, Gulten Es porque Te noto más enojada que preocupada ¿Hay algo que me quieras compartir? No No pasa nada, te estoy diciendo la verdad Vamos Gracias No es nada ¿Quieres un poco de jugo? ¿Se te antoja algo? Muchas gracias Solija Desde que escuché que no aparecías Recordé cuando por fin encontré el cuerpo de mi madre Pensaba sobre cómo la engañó Beise Cómo hizo que fuera ella Y aprovechó para asesinarla Demir No podría perderte nunca No creo poder soportarlo Si alguien te engañó para que fueras allá Necesito saber quién es esa persona Demir Te juro que no lo recuerdo Es como si hubieran borrado de mi memoria esos días Inténtalo por favor Inténtalo por favor Aunque sea un detalle ¿Alguien te envió un mensaje o te llamó por teléfono? Todo lo que recuerdo Fue mi voz Fue mi voz Diciendo Demir me salvará No me dejaría aquí Y no me dejaste No dejaste que nada me pasara Es lo único que recuerdo No podría vivir si te perdiera No, 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 no Cálmate, por favor Tengo que estar calmada Por favor, no te alteres Cálmate, por favor, Umid Si no me puedo controlar Voy a perder a Demir Lo voy a perder todo No me debes No te sientas comprometida Por lo que hice ¿Qué? Yo ya te lo había prometido Espero que lo recuerdes Viviríamos en la misma casa Mientras tú quieras Mantendré esa promesa Mientras que esté vivo No te obligaré a hacer nada No te obligaré a hacer nada Que no quieras No tenemos por qué ser esposos O pretender serlo O pretender serlo Solo por vivir en la misma casa Demir Déjame terminar Permíteme seguir, Surija Estoy acostumbrado a amar demasiado Pero no me tienes que amar solo porque yo sí lo haga Eres madre de mis hijos Y señora de la mansión Yo también, Demir ¿Qué? ¿Qué? También te amo Como te dije No tienes que sentirte obligada Déjame hablar Permíteme terminar No sé cuándo sucedió Ni cómo Me di cuenta De que Siento exactamente lo mismo por ti De hecho, me tomó un tiempo Porque no lo quería admitir Incluso me llegué a sentir muy celosa Si reconocía que estaba celosa Era admitir que sentía algo por ti ¿Cómo? ¿Estabas celosa? Traté de ocultarlo Actué como si no me importara Lo intenté, pero Las noches en que no llegabas Siempre pensaba en ti Incluso Zebda se daba cuenta Ella se dio cuenta de todo Lo que sentía Antes de que yo lo hiciera Y de hecho me lo dijo Pero yo se lo negué Le dije que te valoraba mucho Pero No de la manera en que tú pensabas Me resistía Mucho Pero Mientras esperaba ahí Sola en el bosque Después de pensar en mis hijos Solo pensé en ti Mientras estuve ahí Me prometí Que si salía de ese bosque Lo primero que haría Sería confesarte lo que siento, Demir En serio te amo Demir ¿No piensas responder nada? ¿Que no estás feliz? Por supuesto que estoy feliz Lo lamento mucho, Zuleja Discúlpame Por favor, perdóname ¿Pero por qué? Te causé mucho dolor No, no No, está bien En serio, Demir Ya todo está en el pasado Pero aún así Todo lo que te hice Demir Todo está en el pasado ya Te lo digo en serio Ya olvidé lo que sucedió Hay que concentrarnos en el futuro Con nuestros hijos Y con nuestra familia Solo quiero que pensemos en eso No, no, no No, no, no